Planea la cabeza, planta la venta. Yo me voy a quedar limpiando aquí, brother. Están en el medio del mapa, hay dos en el medio. ¿Dónde estás? Diablo, ahí al lado tuyo, a tu izquierda. Ahí se fue, se fue. Bueno. Ahí hay uno con el escudo, cuidado. Sí. Me da la vuelta. No trajesle el escudo. Vamos a tratar esa parabelo a ver cómo funciona. Papá, en este momento me quedo arriba, relax. Aquí va al lado del ascensor. Estamos en la línea. Estoy en la baja mano, curándome. Ya está en la baja, ¿verdad? Aquí para afuera. Buena, 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 buena. Te estás hartando, bacalao. Te bajamos. Estoy detrás de donde te mataron. Hice un finisher. Fice un finisher, hice un finisher que te mató. Diablo, qué cabrón me mató. Haciendo el finisher. no te gusta verdad no te gusta verdad yo voy detrás de ti piringa la cojilla dale los vas a ver los vas a ver los vas a ver afuera 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 tienes uno adentro piringa cuidado buena 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 me salvaste el pellejo bien salvaje tienes otro adentro estoy laggando un chino no te lo voy a negar no estoy cogiendo a 100% estos cabrones están todo jodiendo a la baja estos cabrones están todo jodiendo a la baja no puedo chingar en baja esta afuera esta afuera esta afuera libera te dio la vuelta esta por ahi no? no traje ya 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 clia 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 voy para la baja otra vez estan arriba 4 y hambre arriba de nosotros ahi esta ahi esta ahi esta ahi bueno 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 lo vi lo vi en hiplay lo vi en hiplay que se me cae que se me cae que se me cae vamos para aqui abajo miralo ahi gracia como que esta aca ahi esta ahi gracias a dios que lo mate porque el tipo venia dale bicho esta jugada esta riva que cabron que yo cogiendo donde estaba en mares esta riva esta riva esta riva esta por ahi piringa la tiro toman el aire papa ahi por ahi por ahi obligo te saltaste claro claro no me había huido de lado ahi cuando fui a salir brother habia tirado la mierda esta ahi para exponer ahi al lado enemigo de muerte no 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 tom no no piringa 29 no no hay piringazos piringazos hay left to right diablo es que te digo una cosa es que ellos estaban ahí brother en esa baja dando vueltas en el mismo lado no no como va a ser piringa dile ahí ah no no me voy a acostar si me llanto el mono con el chill tenía un campeón exótico al al no no si